Regresa Claudio X. González y amenaza con presentar miles de amparos. El empresario Claudio X. González, dueño de Kimberly Clark México e impulsor de algunas iniciativas civiles que han buscado contrarrestar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comenzó esta vez una campaña para que los ciudadanos entablen juicios en contra de las autoridades federales y estatales que no reservan problemas como el desabasto de medicamentos o la falta de construcción de escuelas. La campaña lleva el nombre de Toma tu Remo y pretende crear una amplia red de abogados en todo el país que presten sus servicios de manera gratuita para obligar jurídicamente al Estado a proporcionar servicios de salud, educación y trabajo. También se encuentra Gerardo Carrasco Chávez, director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, organización que encabeza Claudio X. González y que el presidente ha llamado mexicanos en favor de la corrupción. Según Carrasco Chávez los abogados ayudarían a tramitar los amparos de la población en general, aunque en un inicio los integrantes del proyecto serán quienes busquen casos específicos que requieran atención urgente para entablar los juicios. Por el momento sólo iniciarán en los estados de Puebla, Oaxaca, Aguascalientes y San Luis Potosí y después buscarán extenderse hacia el resto de las entidades federativas. No es la primera ocasión que Claudio X. González abandera una iniciativa para denostar al gobierno de AMLO, pues fue uno de los principales promotores de los juicios de amparo para frenar la cancelación de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco, y para detener la construcción del aeropuerto civil Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, en Tecamac, Estado de México. Sin embargo, su intento de boicot fracasó. A través del colectivo No Más de Roches, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo mexicanos contra la corrupción y la impunidad, promovió 147 juicios que fueron cayendo uno a uno en las instancias jurisdiccionales, hasta que el 16 de octubre un juez federal tiró el último juicio que mantenía paralizada la obra de Santa Lucía. Esta batalla legal llevó en varias ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador a confrontar públicamente a Claudio X. González, a quien acusó del sabotaje jurídico al proyecto. Una vez que los jueces desecharon el último amparo promovido por No Más de Roches, Claudio X. González, derrotado y ardido, escribió en su cuenta de Twitter, «Seguiremos luchando, en este y otros casos, para que en México prevalezca el Estado de Derecho, el respeto irrestricto a los derechos humanos y un uso eficaz y honesto de los recursos de los mexicanos». Así de cínico este rapaz. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.